Varios muertos y heridos en un accidente múltiple en Los Cacaos, San Cristóbal. Al menos 15 personas resultaron heridas y varias fallecidas al producirse un accidente múltiple en la localidad de Los Cacaos, en San Cristóbal. Un autobús de la ruta de Asomiba, Baní, que iba en una gira y presentó problemas con los frenos, chocó con otros dos autobuses y vehículos. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran el múltiple choque y cómo salían los heridos. Se esperan los informes oficiales de las autoridades. Narran cómo le quitaron la vida al joven Frédéric Pérez. Uno de los responsables de la muerte del joven Frédéric Pérez, de 32 años, encontrado sin vida el pasado domingo, ofreció declaraciones a la policía dando los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Los autores principales del hecho son los conocidos como Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista, Jeremy Barra Diagonal o Mono Plata, de 20 años, y Argenis Nelis Morillo de los Santos, el Rubito, de 19 años. Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista conoció a Frédéric por una aplicación y se citaron. Según la policía, los jóvenes manifestaron que citaron a Pérez Ventura a través de la página web Grindr Chat utilizada para cita y encuentro gay. Acordaron reunirse el sábado en horas de la tarde en un apartamento del residencial Pablo Mella del Kilómetro, 19 Autopista Duarte, donde residía la madre de Rodríguez Evangelista, Mono Plata. Dijeron a los investigadores que una vez estando en el apartamento decidieron despojarlo de todas sus pertenencias. Sin embargo, al Frédéric resistirse, lo amarraron con dos correas por las manos y los pies. Lo amordazado con cinta adhesiva en la boca y Jeremy le dio dos estocadas en la parte atrás de la cabeza, dejándolo al cuidado de una menor. Añade que luego abandonan el apartamento y salieron en el carro de Pérez Ventura, un Honda Civic, gris, a una planta de gas propano ubicada en el kilómetro 22 de la Autopista Duarte. Expresaron, además, que utilizar la tarjeta de crédito de Frédéric logrando retirar 4 mil pesos y después retornaron al apartamento tras recibir una llamada de la menor que vigilaba a Pérez Ventura. Indicaron que al llegar a dicho apartamento observaron que Pérez Ventura estaba muy agresivo. Decidieron cambiarle la ropa por otra, ya que estaba muy ensangrentado, y lo bajan del apartamento y lo montan en el carro. Ya dentro del carro el hoyo exciso, según los detenidos, supuestamente intentó quitarle el cuchillo a el rubito y este recibe una herida en el muslo derecho. La menor lo sujeta y sus compañeros les propinan varias puñaladas en distintas partes del cuerpo hasta quitarle la vida. Añadieron que una vez cometido el hecho, deciden lanzar el cuerpo sin vida al vertedero ubicado en la proximidad desde la cañada La Guayiga de Pedro Brano. De ahí huyen con el carro rumbo al barrio Las Mercedes donde reside Christopher Arredondo, el prota, y allí se encuentran con Reinaldo Antonio García, Dani, quien está detenido y le proponen vender el carro. Los jóvenes entonces deciden ir a Cotuí a buscarle venta al vehículo, ya que Dani es de allá, pero en el camino se apaga por falta de gas.